Para uno, derecha rápida menos, para izquierda rápida se cierra el rasante, para uno, rasante en derecha rápida menos, se abre, para izquierda rápido, ojos de tierra, tierra, acaba rápida menos, menos de tierra, ras, para derecha rápida menos, se abre, hielo, uno, derecha rápida menos, menos, para izquierda rápida menos, para derecha rápida, para izquierda rápida más, para derecha rápida menos, acaba rasante, acaba rápida menos, menos de tierra, para izquierda rápida menos menos, para standing derecha rápida menos, para izquierda rápida se abre, para dos, derecha rápida menos se cierra, para standing izquierda rápida menos se cierra, salta, fin, para uno, Rasante en derecha rápida, menos menos ras Para izquierda rápido ojo en sexta se cierra Para derecha rápido ojo en sexta Para rasante izquierda con la más en quintas se cierra Para derecha más en paixas se cierra Ras, uno Izquierda izquierda acá en cuartas se cierra mucho y ras Acaba con una más corta, a fondo para uno Derecha rápido ojo en el cierra poco Sasar, para izquierda acá en cuartas se cierra Ras, Sasar Para derecha con la más se cierra Para izquierda caleta corta se cierra Sasar Para la derecha, acá se cierra. Para la izquierda, buena más corta. Para la izquierda, caña en cuartos a cierra a poco. Para la izquierda, buena más corta. Esa izquierda a poco. Deracha, derecha, buena más corta. Para la izquierda, rápido, ojo se abre. Acá va a cabecá corta frenando. Para la izquierda, derecha, buena menos se cierra. Uno. Dizquierda, izquierda, acá corta de cierra. No cortar. Sazar mucho para therecha caliente. Derecha, aدة, se cierra a poco. Para la izquierda, aadita, corta de cierra. para uno, derecha buena más corta, le cierra poco, abrise, derecha buena más ojo corta, Sassar, para izquierda casi cierra poco, para derecha rápida menos, abrise, uno, derecha derecha rápida, ojo corta, para uno corto, frenando, izquierda izquierda buena poco, tarde, se cierra después puente y se abre, uno, izquierda rápida, uno, izquierda rápida menos, menos, para derecha abrise, derecha casi cierra poco, para uno, izquierda buena más se abre a fondo, 2, ras ante 1, Dereza, Dereza, buena más se cierra, a Sazar, para izquierda acá se cierra poco y ras, para 1 frenando, Dereza, buena se cierra, a Sazar mucho, para izquierda acá corta, 2, Dereza, viejo se cierra poco, para 1 largo, izquierda cae en cuarta, 2 veces se cierra, a Sazar, para cambio asfalto, Dereza, viejo ojo corta, Sazar mucho, para izquierda, buena más se cierra, Sazar mucho, para Dereza, cae en cuarta, de cierra para 1, 3, 2, Dereza, izquierda acá, Sazar, para Dereza, rápido ojo corta, para La derecha, rápida menos o menos, para izquierda rápida ojo un poco tarde se cierra, para la derecha cae corta de cierra, para izquierda rápida menos, que a corta, agua hay para 2, rápida menos, para UTA, gente, coña, es izquierda rápido ojo de cierra, para la derecha ята en cuarta y no cortar mucho, para la derecha, inferior menos se abre y 0, 1, derechazero pasando y izquierda máximo, se cierra, abre y izquierda rápido ojo, para Dereza, buena más de tierra, para mucho ras, izquierda buena más, para derecha buena más corta, frenando para izquierda buena menos, no toques el pito Luis, por favor, para derecha casi abre, para izquierda buena más, para derecha buena más ojo, por otra de tierra, acaba rápido ojo, se abre a fondo, para zona rápida, izquierda rápida en metros de tierra, para izquierda buena más ojo, corta de tierra, para izquierda buena más, se cierra, para derecha buena más, poco tarde se cierra, frenando para izquierda buena se cierra, para derecha calenta corta, se abre, para izquierda rápida ojo, para derecha rápido ojo, le quiero y no cortar, para izquierda rápido ojo, poco tarde se cierra, frenando mucho, para derecha media. Para izquierda rápida más, para uno, derecha rápida menos se cierra a poco y ras. Para izquierda rápida menos, para derecha buena más se cierra, ras. Para izquierda izquierda calenta se cierra y se abre. Calenta el izquierda y se abre. Para uno. Derecha derecha buena más. Para a fondo izquierda rápida menos se cierra. Acaba rasante, para uno. Derecha derecha rápido, ojo posible si éstas se cierra. para izquierda rápida ras, para rasante en derecha rápida, para izquierda rápida menos menos acaba rasante y cierra rápido ojo ras, para derecha buena más corta posible, quinta, abrirse, derecha buena más ojos de cierra, buena más ojos de cierra, para izquierda buena más y quinta de cierra acaba rasante, para derecha rápida menos menos acaba rasante en izquierda, para derecha rápido ojo de cierra, para izquierda buena más y quinta, para mucho ras, derecha rápido ojo de cierra, para con fe, Cierta rápido con el izquierda a poco Y luego con el izquierda a poco Para el izquierda a menos se cierra a ras Para el izquierda a K se cierra al fondo Para uno, derecha buena más corta en quinta Para el izquierda a rápido con el izquierda a poco Abrirse uno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video